La ex duquesa de Palma hizo, borrón y cuenta nueva, los nuevos pasos de la infanta Cristina no pasaron desapercibidos, finalmente, la aristócrata parece recuperarse del duro golpe que significó la traición de Iñaki Urangarín. De hecho, recientemente, fue captada por los reporteros mientras disfrutaba de una agradable celebración junto a Antonio Resines, su esposa, y un selecto grupo de personas. Pero, ¿qué fue lo que cambió en la hermana del rey Felipe? Pilar Eire lo desvela en su blog de la revista Lectura. Sin duda, el sol volvió a salir para la ex duquesa de Palma y esto se puede notar en cada una de sus apariciones públicas tal y como sucedió el pasado jueves en un acto del Comité Olímpico Español donde recibió un diploma de la mano del presidente, Alejandro Blanco, en reconocimiento por haber sido la primera mujer en ser abanderada española de los Juegos Olímpicos Seúl, 1988. Como se mencionó recientemente, Pilar Eire desvela en su sección del medio gráfico todos los cambios a los que se animó la hija de los Reyes Eméritos desde que salió a la luz la infidelidad del ex balonmanista Conay Noarmentia. Lo que nadie ha contado del resurgir de Cristina es el título que la escritora eligió para su informe, a través del cual se pueden conocer ciertos detalles de la nueva vida de la infanta Cristina. Hay cuestiones puntuales que fueron de mucha ayuda para que pudiera mirar hacia adelante y archivar el pasado que tanto dolor le habría generado. La primera decisión importante de la Royal fue la terapia psicológica, eso sí, por el momento, no se sabe si siempre acudió a un terapeuta o si lo hizo recién a partir de lo sucedido, sin embargo, desveló a personas cercanas que el cuidado de su salud mental fue clave en esta etapa. Se ha apuntado a un gimnasio que está cerca de su casa y va tres veces a la semana y está llena de proyectos, tiene ilusión por su trabajo y, sobre todo, el cariño de la gente. Pilar Eire recopiló testimonios de personas cercanas a la infanta Cristina quienes confirman que, verdaderamente, está cambiada y que no se trata de una sonrisa impuesta para las cámaras. Tanto es así que a nivel profesional logra brillar por todo lo alto, pocas profesionales hay en estos momentos en España que conozcan su área de trabajo, el mecenazgo y la cooperación internacional tanto como...